Hola, compañeros, oye, qué buen tema. Mi suegra me cae a todo dar. Anita Barado. Hola, muy buenos días. ¿Usted bien con las suegras? Ah, claro, me tocó la mejor, la verdad. Sí, yo también, muy buena relación, por fortuna. Sí, con las otras no. No, sí, sí, tuve una loca. No, no, no. Hola, hola. Se crea, un día le dice, chequen esto, me quiero quedar a dormir contigo como cuando eras chiquito y yo, qué, le dice a su hijo. Ah, pues se quería dormir con él y yo, ay, no. Amiga, date cuenta. Oye, y fíjate que el que no le gusta poner suegra de por medios a Cristian Castro, porque sorprende una vez más y aplica el dicho que un clavo saca otro. Claro, me encanta este muchacho eso de clavar. O sea, de clavos, ¿no? Porque presume en sus redes que ya tiene una nueva novia y hasta la presenta el gallito publicó una foto en sus redes sociales acompañada de una rubia con el mensaje, mi novia hermosa. La mujer le corresponde porque, aunque él borró la imagen minutos después, ella le replicó y se ve feliz. Se llama Ingrid Warner, es abogada, artista plástica y todo indica que es el nuevo amor del gallito. Feliz, ¿de dónde será? Bueno, pues ya sabes dónde se está metiendo, ¿no? Claro, se fue hasta Londres, no, yo creo que como él se mensajea a través de Instagram, se fue a Londres con ella a buscarla porque ella tiene cinco hijos, tiene no uno, no dos, no tres, no cuatro, cinco. A Cristian no le gusta tanto eso porque entonces no lo pueden perseguir o seguir por el mundo. Entonces no sé cómo va a llevar a cabo esta relación de tantos chamacos. Y no sé de qué nacionalidad sea, pero andaban en Londres. Eso sí les puedo decir. A ver, tiene 370 mil seguidores, Cristian, ¿no? En su Instagram, que es por donde les manda el mensajito, está la cuenta verificada, o sea, tiene conciertos. Y no le importa. Si te metes a... Una como mujer lo hace, ¿no? Digamos que no, si te metes a buscar información en Google. Pues no sé qué les dirá o cómo las convence, porque sí hay que dar un repaso a toda su historia amorosa y ver que no las trata bien, que acaban dolidas, que además siempre las hace quedar mal a ellas cuando él es el que se porta mal. Sí, creo que la verdad es poco caballeroso, Cristian. Sí. En ese aspecto. Y como artista, pues es otro boleto, pero, híjoles, creo que sí tiene una dificultad con las mujeres, mi querido Cristian. Y dificultad con estar consigo mismo. No sabe estar solo. Yo creo que ese es hasta el problema. El problema es él. Y mientras él no se atienda, porque creo que no cree ni en los psicólogos, debería de atenderse, porque se nota, como dice, su estado emocional no es positivo. Y entonces va atacando por la vida a las mujeres, como a Mariela, que dejó todo por seguirlo, porque él le dijo, quiero que seas mi manager. Ayer quiero... Estaba en Miami haciendo su lanzamiento hoy. Ah, qué bueno. Pues le dejamos. Mucha suerte, exactamente. En otros temas, les cuento de Maribel Guardia que a unos días de que se cumple el primer aniversario luctuoso, aquí es donde nos damos cuenta lo rápido que pasa la vida de su hijo, ella sí quiere aclarar esta situación porque recientemente dio una entrevista en donde habla del momento tan duro que está viviendo con la pérdida de su único hijo, de lo difícil que de repente es despertar y echarle ganas a la vida. Pero hubo medios que como titular pusieron Maribel Guardia está pensando en el suicidio. Y ella lo aclara de esta manera. Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón hicieron frente a la publicación de una revista de espectáculos que aseguró haber tenido una exclusiva con la actriz, donde ella supuestamente reveló que alguna vez pensó en el suicidio tras el sencillo fallecimiento de su hijo, Julian Figueroa. Me decepciona mucho porque estoy viviendo algo muy difícil y ver que ponen un encabezado así es muy doloroso. O sea, yo sé que la gente lo ve como una noticia, pero uno vive, es difícil llevarlo con dignidad y tratando de salir adelante. ni que pongan una nota tan fea, es feo. Imagínate, mi mamá lo leen, costa de que a Maribel si quiere suicidar. Bueno, por mí nunca ha cruzado eso. Marco Chacón se molestó mucho con dicha revista. A Maribel pensó en el suicidio y así abres y abres y no habla nada de eso, pero el encabezado lo que dice, entonces para mí es doloroso. ¿Cuánta gente se queda con el encabezado? Y luego aparte lo repitió medio mundo hasta la televisión, entonces pues sí me duele. Yo llevo un proceso muy difícil y hablar un tema así es demasiado fuerte. Sí molesta porque es mentira, pero tampoco al grado de que vamos a demandarnos, yo creo que ya la gente sabe quién es quién y el tratamiento que se le da a las cosas. Aunque no piensan demandar, dejaron claro que el proceso no ha sido fácil y ahora que se aproxima el primer aniversario luctuoso de Julián Figueroa quieren hacer una misa, pero en privado. Nada público, solo cosas privadas igual que hace un año. Es un proceso difícil, complicado, pero se lleva de la mejor manera. Y Maribel es una campeona, obviamente no es fácil, pero lo lleva muy bien. Y lo digo porque ya sé que vienen con la pregunta de una revista que tenemos más de, no sé si tú sigas ahí, pero tenemos más de cuatro años de no darle una entrevista y dicen esta semana en una supuesta exclusiva que Maribel les dio una entrevista. Es mentira. Maribel tiene más de cuatro años de no darles una entrevista. Soy Fleo Machuca y seguimos en Sale el Sol. Fue una revista la que pone este titular, pero sí hubo otros medios que replicaron y aquí lo hemos dicho siempre. Creo que Maribel ha tenido que sortear preguntas difíciles de un duelo que no me quiero ni imaginar que está viviendo con una tristeza que se ve, se nota, porque además ella siempre trata de estar bien arreglada, es una mujer hermosa, pero los ojos ni la mirada no mienten. Entonces, sí tenemos que ser mucho más cuidadosos porque a veces por querer generar likes o querer generar vistas, no podemos caer en esto. No, llevamos un año preguntándole. Un año. Yo decía el otro día también hay que darle ya receso a las mismas preguntas porque pobre y nos ha contestado siempre amablemente como para inventar cosas que no dice. Mira, la zona del dolor es que cada vez que uno le hace una entrevista la lleva a la zona del dolor porque por sí está viviendo ella desafortunadamente en la zona del dolor. Qué bueno que está Marcos con ella, su marido, su compañero de vida que ha sido un tipazo, fue un padre para Julián, fue el mánager de Julián y el compañero de vida de la ciudad de Maribel. Qué bueno que están juntos. Y Melda también y su nieto, por supuesto. Yo creo que es un gran curita para el corazón. Sí, pues sí, que tenga ahí a su nieto y que además se parece tanto, ¿verdad? Da igualito. Da igualito. Cambiando de tema a algo, un poquito más frivolito, ¿verdad? Beso Pluma parece que ya dejó atrás su truene con Nicky Nicole mientras ella en los conciertos aún lo recuerda. Sorprendió al dar un besito, pero fue así de piquito a la brasileña Anita y vean, le llevó un pastel de... Eran unas pompas, ¿no? Mira. Creo que las de ella, ¿no? Ah. Ay, ese no contó cómo ve eso. Bien la boquita, mira, él se quitó antes de que fuera... Pues la impone. Ajá. Oye, es un cuate como respetuoso, ¿no? Sí. Y lo veo como respetuoso este cuate a peso pluma. Sí, sí, como que no. Sobre todo con sus letras. Es que... Respetuoso en ese momento. Les gusta, les gusta a la gente de todos lados. El otro día cuando fui a Los Ángeles me hicieron favor de pasar por mí. O sea, me fui una hora escuchando puros corridos tumbados y narcocorridos y demás. Que digo, no es el único peso pluma. Yo estuve oyendo canciones de reggaetón de diferentes cantantes para ponerle atención a las letras. No solo es peso pluma, ¿eh? No, no. Son todos los reggaetoneros unas letras que yo hasta me ponía a ver quién era y quién era y quién era. Y hombres, mujeres. Ajá, y las letras están realmente... Fuertes. Fuertes. Ese es el pleito porque este fin de semana lo volvieron a atundir a Alex Intec que incluso fue tendencia. Eso es lo único que él está peleando. Él dice, yo no estoy hablando ni siquiera de cada persona. O sea, no se refiere a cada cantante sino al género que lo único que pide es que en lugares públicos cuando va con sus hijos no se estén pasando esos temas porque dice, yo no se los pongo en mi casa porque creo que no tienen edad y de hecho estaba viendo hasta un video de Karol G en donde sube a una niña chiquitita a su concierto y le dices, ¿qué canción quieres cantar? Y ella le dice, gatúbela. La misma Karol G voltea y le dice, mamá, a la mamá de la niña como diciendo, ¿la dejas escuchar eso? La misma Karol G de su propia música. Entonces, ese es el tema, escuchen lo que quieran, pero creo que hay lugares para todo. Claro. Oye, y por supuesto, no faltaron los memes recordando a la ex de Peso Pluma, a Niki. Nico, echen un ojito así. ¡Bye! ¡Ay, qué gacho! ¡Ay! Ahí está. Y es que es como muy parecido de cómo empezó con Niki, ¿no? Sí. Porque así como que ella no le quiso dar el beso en un concierto, luego dijo que la iban a ver con ella, que fue esta analogía que dice, ¿cómo cuando sacas al perro? Que todo el mundo dijo. Es que lo chistoso es cuando los sellos conquistan de la misma manera, porque hay unos que dan el mismo regalo, la misma bolsa, las llevan al mismo lugar a cenar o al mismo lugar de viaje, o sea, ni siquiera le cambian tantito. De Luis Miguel no vas a estar hablando. Es que hay muchos, ¿no?, que usan el mismo modo. Siempre se la lleva a Italia. Los modos operandi, pero mira, me pongo a pensar, es que es el mismo planeta, ¿no? Sí, pero hay diferentes modos, o sea, luego la misma bolsa, así de toma. O te dedico a la misma canción. Exacto. Mujeres igual, o sea. O ir a Venecia, ¿no? Sí. Que yo no llevaría a nadie a Venecia, no me parece, a mí no me parece romántico. O le cambias de lugar, ¿no? O sea, si a ti te llevo a Venecia, a ti te llevo acá, acá, otro restaurante, otro regalo, o sea, no es tan difícil. Y también fue tendencia a peso pluma este fin de semana por un baile que hizo que era de, ay, mijo, te estás trabando, ¿qué te pasa? ¿Lo vieron? No, ese no lo vi. Ese ahorita, ahorita se los busco. Pero bueno, como estamos viendo, Monterrey fue la sede para el Tecate para el Norte 2024, uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, un desfile de estrellas de la música, de diferentes géneros nacionales, internacionales, aquí los más ovacionados de una situación que vamos a platicar de Andrea, una chavita que salió de la voz, qué ternura me dio, vamos a ver. El festival de música Tecate para el Norte 2024 se llevó a cabo en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León y fue todo un éxito. La actuación estelar de Peso Pluma y Anita pues juntos celebraron el cumpleaños de la brasileña. La gran sorpresa fue el beso entre ambos artistas sobre el escenario. Dana Paola brindó un gran espectáculo y el público quedó eufórico con su participación. Después de tanto tiempo y 24 años de carrera sigo amando lo que amo y eso es gracias a ustedes. Blink 182, Luis Tomlinson y 30 Seconds to Mars fueron los grandes protagonistas del segundo día del festival. Maná también se presentó sobre el escenario del Parque Fundidora de Monterrey con todos sus éxitos. de los artistas más esperados en el Tecate para el Norte fueron Imagine Dragons, Fuerza Rígida y Plasivo. Todos los días sale el sol. Pero yo me chocaba. Este Pal Norte obedece a todos los géneros musicales de los jóvenes. Muchas felicidades. Y entre los escenarios le dieron espacio a una chava que se llama Andrea L y ella es ganó la voz en el equipo de Laura Pausini. Me dio mucha ternura porque solo tuvo un asistente a su concierto. Ahí estamos viendo la foto. su mejor amiga. Fue la única que la fue a ver. Entonces se hizo viral esta imagen. No sabemos bien qué fue lo que pasó si nadie avisó que también estaban ahí o la gente simplemente decidió no ir. Recibió mucho apoyo en redes sociales después de ver esta imagen pero qué fuerte. Y ella presentó como tenía que presentar el consiguo. Pues está bien. Todo sirve. Yo creo que hay cantantes y nosotros lo vimos hasta de la talla de Luis Miguel que ha habido lugares vacíos. Ah, claro. Nos tocó. Nos tocó y la cara de Luis Miguel era no hay nadie y es Luis Miguel. Entonces no te preocupes que te pasó a ti Andrea no pasa nada. Esa gira de Luis Miguel lo vi en Guadalajara en las fiestas de octubre lo vi en Texcoco y lo vi también en Monterrey o sea de la gira de Palenques y ninguna llenó ninguna una cosa fuera de serie. Pero mira dice que todo pasa por algo esta imagen logró hacerse viral hoy muchas más personas van a escuchar su música porque tal vez no tenían luego no es obligación conocer a todo el mundo pero con esto muchas más personas la van a conocer y le van a dar una oportunidad entonces pero también hay que felicitarla porque no debe ser fácil salir solamente ver a una persona y dar el concierto o sea mi respeto la verdad y me dio mucha ternura porque dices y además la amiga la amiga que padre porque la amiga dijo es para mí nada más exacto yo te vengo a aplaudir amiga mía felicidades amiga sí sí oigan voy yo verdad Alejandro Fernández triunfó una vez más en el palenque de Texcoco hablando de palenques y su hijo Alex fue su invitado especial en entrevista con la prensa Alex comparte qué opina de peso pluma considerado el número uno a nivel mundial y además aclara que pues que ramasito ya tiene dos yo creo que sí Alex Fernández quien proviene de una de las familias más importantes e influyentes de la música mexicana fue cuestionado sobre la portada de peso pluma en la revista Rolling Stone y si es él el futuro de la música no pues está padrísimo yo creo que la música siempre va evolucionando y va cambiando las tendencias y va a seguir cambiando las tendencias y eso pues va a ser cosa del momento eso es algo impredecible pero está padre que la música mexicana ahorita esté tan popular pues o sea que esté en este aufe y ojalá se siga elevando más Alex Fernández fue contundente al decir que prefiere la música de mariachi pero no está en contra de ningún género bueno pues yo viniendo de una familia tradicional siempre pues me gusta lo tradicional y es algo que siempre lo he dicho desde que empecé que es una música que a mí me encanta y un género que me encanta pues y de mi parte yo siempre voy a seguir haciendo música tradicional pero no quiere decir que no esté pues contento orgulloso de los otros géneros incluso de lo que sea fuera de lo mexicano también Alex se presentó junto a su padre Alejandro Fernández en el palenque de Texcoco y aún restan 14 fechas para terminar la gira no es increíble la verdad es que como ya les dije he aprendido muchísimo que mejor maestro que mi papá este venirlo a acompañar creo que me ha dado muchas tablas y cada vez que hago un show con él siento que salgo aprendiendo algo nuevo y me encanta la verdad es que aprovecho la oportunidad y le agradezco también por dármela su etapa como papá la disfruta al máximo y tiene la intención de seguir agrandando la familia está increíble la verdad es que estoy encantado con los dos ya como que no te la crees no decir ay caray ya tengo dos bebés yo quiero claro que sí quiero otro bebé este pero sí se siente maravilloso y ya como que ya ves dos y dices ay Dios soy Florio Machuca y seguimos en sale el sol imagínate nada más el entrenamiento que tienen los hijos de Alejandro los hijos de Pepe o los hijos del coque o los hijos de no sé de los artistas que antes de emprender una carrera es como solista ya tienen 300 conciertos su papá está padrísimo y como quiera les comparten el público para que se den a conocer es padre cuando los papás apoyan a sus hijos hay algunos que no pero ellos sí lo suben al escenario y hay quienes pues solititos han salido adelante pero luego es un arma de doble filo porque a ver son sus hijos y en el caso de Alex Fernández tiene un tono de voz muy parecido a su papá hay ciertas canciones que de repente tienes que escuchar muy bien porque no sabes cuál de los dos lo mismo le pasaba a Alexander Hacha que de repente era ¿es Emanuel? ¿o quién es? ¿no? o sea porque tienen el tono de voz muy parecido entonces a veces creo que ese puede ser un arma de doble filo y fíjate que además la estructura ósea de la cara cuando se parecen tanto como el potrillitito con Alejandro y de Hacha con Emanuel que hacen que el tono de voz sea igual igual pero ya Alexander Hacha se separó y ya no canta pero pues también lo hace Alex Fernández pero si les cuesta tal vez más trabajo que padre que sube un texto me hubiera encantado me hubiera encantado pero no estaba ¿verdad? les cuento de Alessandra Rosaldo abrió su corazón con Aislin hija de Eugenio y confesó cómo fue terminar la relación con Derbez yo hasta me asusté pero creo que esto fue hace tiempo Alessandra Rosaldo que cometió un error que cometió un error que no iba por ahí que esa mujer que yo estaba tratando de ser ni siquiera era la mujer que él quería él se enamoró de la cantante de Sentidos Opuestos la actriz la mujer que invitó a su programa porque ahí fue donde se dio el flechazo y después yo decidí convertirme en otra en aquel entonces Aislin Derbez vivía con Alessandra y Eugenio sin embargo fue la cantante quien decidió irse de la casa pues sentía que interrumpía la relación entre padre e hija sin embargo siempre existe como esta cosa de ojalá no me dejé ir una esperanza exacto ojalá no me dejé ir y eso no sucedió no solamente me dejó ir sino que le acomodó perfecto porque ahora digamos que el problema se salió de la casa me fui a vivir en un departamento y entonces le acomodó perfecto porque aparte seguimos siendo novios aunque la relación continuó Alessandra quería formar su propia familia con Eugenio Derbez y al ver que retrocedía decidió terminar definitivamente y entonces un día que me fue a visitar al departamento le dije con toda la hora de mi corazón ya no puedo más esto me está haciendo más daño me está haciendo más daño te tengo que dejar ir te amo pero pues no me duele más seguir contigo sin poder estar como a mí me gustaría estar que dejarte ir y entonces ahí terminamos Eugenio Derbez hizo una promesa a su hija a Slim no volver a tener familia sin embargo al ver que sufría por la ruptura con Alessandra decidió luchar por su amor le tomé la mano y le dije en este momento deshacemos esa promesa a mí no me importa yo ya estoy grande ya me da exactamente lo mismo si tienes uno o tres hijos más y le dije entonces vas a tener un hijo y me dice ¿qué haces? y me dice pues ok creo que sí y le digo ¿y te vas a casar? y me dice si ella se va ¿qué va a pasar conmigo? me dice nomás voy a seguir teniendo una novia tras otra novia y qué flojera ¿no? qué feo y literal así en tres días o menos de una semana fuimos a comprar tu anillo soy Freyo Machuca y seguimos en Sale el Sol que aquí lo contaron muy 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 bonito y muy rimbombante pero la realidad era Alessandra se quería casar y Eugenio no entonces si no vamos por un mismo camino yo quiero formar una familia que es lo que siempre quiso Alessandra toda la razón o sea por eso siempre digo a veces muchos hombres se asustan porque uno quiere tener esas pláticas y así de ay no esta trae el vestido en la caguela pero no porque entonces para qué pierdes tu tiempo con alguien que tal vez no quiera tener hijos que no quiera tener ¿no? una relación formal o sea si solo se vive una vez porque la única vida que uno tiene va a pedir permiso a otra persona de vivirla como tú quieres y además hacerle perder el tiempo a alguien más entonces esa fue la realidad de su ruptura pero Eugenio se da cuenta de no sabes que pues sí porque incluso hasta la misma boda él se lo dijo te di la boda que tú querías claro y el fin de semana fue el baby shower uno de los baby showers de José Eduardo Derbez bien bonito pero balconearon Eugenio porque tenía calcetines con hoyos ¿no vieron? ay me encantó estuvo buenísimo le balconearon de ¿por qué traes hoyos? y él no no en serio no yo pensé que primero que estaba planeado pero dice no tú un día me balconeaste papá y dijiste que estaba vestida muy mal ahora te toca a ti es que es como estos blessings que se llaman estas ceremonias en donde la familia más más cercana le dice cosas muy bonitas a la futura mamá al futuro papá todos van vestidos igual normalmente van de blanco pero aquí van de jeans con algo blanco arriba bendiciones sería en español una serie de bendiciones oigan y también nos sorprendió el viernes pasado la noticia de que se busca a Patricio Cabezuz por las supuestas bueno las acusaciones están pero por el supuesto delito de abuso sexual a sus hijas entonces más adelante se va a enlazar también con nosotros Carlos Jiménez para ver que otra información hay por supuesto vamos a la guerra de likes Jan querido estamos contigo ahorita regresamos rapidito gracias querido Gus hasta la próxima